Y lo hacemos todo rato, lo nuestro no depende de un pacto, disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema, ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va a regresar a mi, no importa el que dirá, nos gusta así Y siempre que se va a regresar a mi, no importa el que dirá Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Que agrandamos el parto, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato